El 23 de junio de 1996 en Japón en su primera semana de ventas La Nintendo 64 vendió más de medio millón de consolas Y durante su periodo total de vida vendió alrededor de 30 millones Y obviamente tomando en cuenta que la consola salió en 300 dólares Nintendo ganó un buen dinerito Mario Time El Nintendo 64 fue la cuarta videoconsola de sobremesa de Nintendo La cual fue desarrollada para suceder a la Super Nintendo Y competir mano a mano con la Saturn de Sega y la Playstation de Sony En pleno año 2020 en cuanto creen que podamos conseguir esta Nintendo 64 Tomando en cuenta que salió en 300 dólares Si quieres ver como le han pegado los años a la Nintendo 64 Y te da bastante curiosidad Quédate conmigo que en esta serie nosotros buscamos las consolas al menor precio posible En los tianguis de la Ciudad de México Y no solo en los tianguis, en cualquier lugar Si te interesa, quédate conmigo que enseguida comenzamos Recuerden que actualmente hay un sorteo activo de una consola Xbox One S Y otras 3 consolas personalizadas por mi Esto es en colaboración con mi amigo iCrack65 Que llenó totalmente las consolas de juegos También patrocinó algunos códigos para los ganadores del sorteo Así que vayan a darle amor a su canal Y en el primer comentario tendrán requisitos y en la descripción para participar Así que ahí los espero El video del día de hoy será un tanto diferente De fondo estarán viendo un mapeo rápido de lo que sería el tianguis de las torres Como saben es mi tianguis favorito Aunque les tengo un spoiler Pronto iré a visitar otros tianguis de la Ciudad de México Así que pues la neta ya se viene una variación de contenido bastante buena El día de hoy dividiremos el video en dos partes Buscaremos una consola que no nos aseguren que funcione Es decir que la consola de alguna forma haya llegado a ser armada Por piezas tirada a la basura totalmente armada por partes En sí es que no nos digan si funciona o no funciona Y obviamente hay un porcentaje demasiado alto De que sea una pérdida total y no funcione absolutamente nada La otra alternativa será buscar la misma consola La Nintendo 64 en buenas condiciones Quizás no la encontremos en muy buenas condiciones Pero con que nos digan que nos funcione ya va de ganancia Normalmente en estos casos los locales cercanos te dan chance de probar las cosas Obviamente en donde haya corriente eléctrica No vayan a los locales donde venden aguas y así Normalmente te dejan calar las cosas por menos de un dólar Unos 15 pesos Hay otro sabio consejo ¿no? Por si van a comprar algo que les aseguren que funcione Así que una vez dicho todo empecemos con la comparativa Bueno vamos a ponerlos un poco en contexto ¿Qué fue la primera consola que compramos? Compramos esta consola Les voy a estar poniendo el clip de donde la encontramos La consola la encontramos Básicamente en las chacharas a un precio de 200 pesos Ya que la persona nos vendió bastantes cosas Entre ellos una Nintendo NES La persona nos hizo una ofertona al comprar todas las consolas Incluso se nos olvidó una pero también nos vendía otra de estas Eran dos Nintendo 64 solo que una se nos olvidó En si lo que sería la Nintendo 64 con sus dos controles Con su cable de video totalmente original La consola y su fuente de alimentación Nos costaron en 200 pesos Que son alrededor 9 dólares Las condiciones de esta consola no son las mejores del mundo Lo pueden apreciar Tiene rayones Tiene básicamente arañazos de que le han pasado los años Entonces bueno es una consola Miren ya tiene desgaste la verdad Ha sido abierta Y pues se nota a simple vista Ahora si esta es la consola Que sería como el mayor riesgo comprarla Sin que te digan que funciona o algo así Básicamente comprar por partes Ya que no sabes si va a funcionar Ya que si no sabes que le vas a comprar otra cosa Y todo eso Venía con esta fuente originalmente Que la verdad le hicimos un testeo A los pines Aquí viene el diagrama En el cual tiene el voltaje Por el cual sale y el amperaje Nosotros lo checamos correspondientemente al diagrama Con el multímetro Le sacamos dos cables y toda la onda Y no saca nada de voltaje Y menos amperaje Así que la fuente está totalmente muerta No sirve para nada Y aquí vino el riesgo más grande para nosotros Ya que encontrar una fuente en buen estado Y esté funcional Cuesta más que lo que nos costó toda la consola Así que ahí ya había una pérdida bastante grande Así que por el momento no compramos la fuente Se podría decir que el video que les mostré anteriormente Tiene alrededor de dos semanas más o menos Incluso podría irme a las tres semanas Y pues la fuente no sirvió absolutamente para nada Entonces nosotros tuvimos que buscar por Mercado Libre Por Facebook, por todos lados Y la fuente está en alrededor de 200 a 300 pesos Garantizando que funcione Y pues obviamente no nos convenía para absolutamente nada Así que el día de hoy que fuimos a las chacharas Compramos esta fuente por 100 pesos Que son aproximadamente 4.5 dólares Nos la dio y está jalando totalmente Es decir, a toda esta suma que eran de 9 dólares Súmenle 5 dólares Entonces se podría decir que esto ya lo llevamos por 13 dólares y medio En si la consola ya tenemos dos controles Tenemos una fuente totalmente funcional Ya nos hace falta un juego Hay juegos totalmente funcionales Pero cuestan alrededor de 10 dólares por arriba Llegamos a encontrar algunos juegos como en 8 dólares 9 dólares O sea, muy caros El señor nos garantizaba que este juego funcionaba Así que nos lo trajimos por el maravilloso precio de 1 dólar Este juego funciona Y nos costó un dolarito comprarlo Así que ya tenemos la consola totalmente funcional Por 14 dólares y medio Que son aproximadamente 320 pesos Eso es lo que nos costó una consola Armada por partes que no sabían si funcionaba Quizás la persona que nos la vendió Sabía que la fuente en sí no funcionaba Y la consola no jalaba Y por eso nos la vendió a ese precio tan barato Ya nuestra misión fue conseguir una fuente totalmente funcional Y la llegamos a encontrar dos semanas después Que esto, créanme, no es común encontrarla a ese precio Entonces aquí está la consola totalmente funcional Dos mandos, todo eso Por tan solo 14 dólares y medio Así que vamos a calar esta consola Bueno, ya tenemos esta consola totalmente conectada Miren, vamos a encenderla Para que vean la sensualidad de la Nintendo 64 Miren nada más, qué chulada Obviamente nos aparece ese mensajito Porque no hay un control conectado Tenemos que conectarle un control Y aquí les voy a ser totalmente sincero Para que hagan ustedes la comparativa De si vale comprar una consola por partes Ya que miren, este control Viene como que se tambalea Miren, se tambalea solito Y es un error muy común de los controles de la Nintendo 64 Hay una reparación Pero ahí ya va un costo más caro Vamos a conectarle su control Encendemos Miren Tan, tan, tan ¡Mario! Se perdona la costumbre Miren, nos podemos mover absolutamente bien entre la interfaz O sea, funciona perfectamente el mando Lo único que sí tiene detalle es esto Se podría decir que el joystick Corrijanme, pero según yo sí es como un tipo joystick Así que bueno Vamos a iniciar la carrera Normal, perfecto Miren, más o menos así se maneja lo de la carrera Si da vuelta hacia la izquierda Da vuelta hacia la derecha Pero se tarda demasiado en reaccionar el control Y obviamente eso no te da una buena experiencia de juego Ya que miren cuánto tiempo tarda Ustedes vean bien el joystick Y cuánto tiempo tarda en reaccionar E ir a la izquierda Y al lado que yo quiero Bien No, güey, ni siquiera dio, güey, a la verga Le valió No, mira No funciona Y este es el riesgo que tú puedes correr Al armar una consola por partes Ya que no sabes si los controles van a estar funcionando O una consola barata Mejor se podría decir Por ahorrarte unos cuantos dolaritos Unos 300 pesitos Quizás podrías comprarte una consola Que esté totalmente funcional Y en mejores condiciones En este caso Pues la consola Obviamente Funciona perfectamente En este caso Miren este control Vamos a calarlo igual Igual tiene el mismo problema que el otro Miren Como que se tambalea el joystick Vean Así que vamos a proceder a conectarla Miren Igual agarra Todo perfecto Se pone el juego Todo lo agarra la primera Vamos a ver Si aquí sirve mejor el joystick Estos dos controles Nos los venía incluidos Vean Derecha Miren Este lo agarra un poquito mejor Miren Este si va a la derecha Miren Aquí me puedo mover Creo que aunque esté parado Miren Ahí está viendo la derecha Pero va demasiado lento Ahora vamos para la izquierda No sé Creo que está Está muy feo O sea Es una experiencia de juego mala Ya el joystick está demasiado flojo No sé si con un mantenimiento La neta No soy de ese tiempo Voy a investigar Si se le puede Miren Ya está yendo mejor Miren Vean Yo creo que así Si me puedo echar una carrerita Con este joystick Se ven mejores condiciones Que el anterior Con el otro en si era injugable Como vieron Yo me iba hasta lo más Afuera de la barrera De ahí Donde ya hay tiburones Miren Si puedo básicamente Guiarme Ah Entonces en pocas palabras Puedes correr el riesgo Por ejemplo De que esté en malas condiciones El joystick Y aún así Sea jugable Porque la verdad Si es jugable El juego No en su totalidad Pero pues podría decir Que si aguanta ¿No? Entonces En conclusión Esta es una consola Que nos costó 15 dólares 14 dólares y medio Vamos a redondearla 15 15 dólaritos Nos valió esta consola Con dos controles Un cartucho La fuente de alimentación El cable de video Totalmente original Y pues la verdad Es que está bastante bien El resultado No sé ustedes Si a ustedes les gustaría Armar una consola Por partes Obviamente aquí ya van Más costos agregados A las reparaciones De los mismos De los joysticks Posiblemente nos cueste Todavía un precio Más arriba De lo normal Unos 5 10 dólares En arreglar Los dos joysticks La verdad Desconozco Pero es el aproximado Que le doy Pero bueno El hecho de comprar Otro control Les voy a ser Totalmente sincero Hace rato Vimos uno Y nos lo estaban dando En 200 pesos Que es básicamente En lo que armamos Toda la consola Se podría decir Que 9 dólares Un control Y pues la neta Es demasiado caro Aquí no se pueden Encontrar los controles A un precio Más barato Ya que ahí Pues si obviamente Se siente el joystick Que funciona perfectamente Se siente duro Y pues ahí la neta Si valdría la pena Comprar el control Pero bueno Ya queda A su decisión De ustedes Si compran una consola Por partes Y bueno Aquí tienen La Nintendo 64 Que fue comprada Totalmente funcional O sea La persona Nos afirmaba Que la consola Funcionaba Y obviamente Se notaba Por el buen estado De la consola Como pueden apreciar La consola Se ve en muy buenas condiciones Mirenla A contrario De la otra Pues la neta Es una diferencia Bastante notable Esta es la consola Que compramos Pues ya Totalmente funcional Y esta es la consola Que compramos Pues para piezas Se podría decir O sea Por partes Entonces miren La consola Aquí se nota Como que está Medio abierta Como que no la cerraron Bien El paso de los años La ha pegado bastante También en la En la cuestión De etiquetas Mirenla Una con otra Pues la neta Pues si Hay una diferencia Muy buena En cuestión De la parte de arriba Esta ya Como que se decoloró Un poco A su color original Mirenla Tiene bastantes arañones Podríamos decir Que a esta Le han pegado Menos los años Que a esta La parte de enfrente Pues igual El problema Que les contaba Quizás se ve Un poco Medio abierta No Esto si está bien Está correcto Pues en si Se nota la diferencia Entre una y otra consola Esta es la consola Que nos costó 15 dólares Y esta consola Que ha sido comprada Totalmente funcional Nos costó 22 dólares Pues va Mientras Y la tengo en Facebook En la página de Facebook Lo estoy dando en 7 ¿7? No es que me estaban matando Hace rato 400 ¿Perdón? Es la pura consola Brother 250 Es que acabo de vender El control Y el Audi Video Pero funciona bien Sale 500 Gracias Falta el Audi Video Ah si ¿El Audi Video? En la cajita viene Ah si Ah si Va Sale Gracias Hasta luego Ahora si Aquí tenemos esta fuente Esta fuente es la otra Pero por fines prácticos Vamos a utilizar La que ya está conectada Para no tener que hacer Más gestión de cables Ya está Esta fuente Ya la probamos Obviamente Si funciona totalmente Lo dejamos por cuestión gráfica Ahora Vamos a hacer un análisis De precios Y una comparativa Si esta consola De pura cagada Nosotros hubiéramos elegido Y hubiera jalado la primera Hubiera costado 9 dólares Contra 22 Que es la mitad Pero eso no pasó La fuente no funcionó El control no funcionó Y no traía cartucho Lo cual la elevó A un precio De 15 dólares Y pues De esta Hay una diferencia Que se puede ver En apariencia Y es una diferencia Nada más De 7 Dolaritos Quizás si es una cantidad Algo alta Pero creo que Valdría la pena Para tener una consola Totalmente funcional Como pueden ver Como pueden ver Igual en la estética Del mando Se puede notar Así que vamos A la hora De la verdad Vamos a ponerle Su cartuchito Vamos a encenderla Y miren Que belleza De consola Funciona totalmente Este es el mando Que nos incluía Vamos a darle La calación Y miren Como que reacciona Más rápido En todos los aspectos Reacciona más rápido Esa es la consola Que fue totalmente Comprada Para probar Es una consola Funcional Y que obviamente La persona nos Afirmaba que funcionaba Izquierda Derecha Aquí hasta puedes Hacer trucos Aquí hasta puedes Hacer trucos Porque obviamente Es un control Que alguien utilizaba Y quizás fue reparado Quizás fue restaurado No lo sé Pero es un control Que está apto Para ser jugado Miren No le tengo que hacer Mucho esfuerzo Como con la otra Ya si no Gano la partida O no sé Que se le haga aquí Es por mera Mancosidad Soy manco Vamos 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 No Güey ¡Eso fue la luz! No Güey ¡No puede ser! ¡No! Es que miren Vamos a enseñar Miren 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 Está lloviendo Bueno Pues ya regresó La luz Pudieron ver Ese fail Totalmente O sea Perdón si les destrocé Los tímpanos La neta Hasta me se quedé Peda que se apagara Esta madre Dije Ya valió madres No yo diciendo Que es una consola Que salió chida Y se va a la herga Pero bueno Vamos a volver A hacer la calación De esto Miren Aquí está el muñequito Vean Si movió a la izquierda A la izquierda Derecha Derecha O sea Esto reacciona Perfectamente Es un control Que funciona Y pues la neta Es un muy buen precio Fueron 22 dólares Por toda la consola Nada le falló En si lo único Que tuvimos que comprar Aparte Fue El cartucho Que como saben Costó un dolarito Así que ya se suma A 22 dólares Pero es una consola Totalmente funcional O sea Es un control Que está listo Para hacer acrobacias Que está listo Para hacer jugado Miren Con el otro control Era algo que básicamente No podíamos hacer Hacer acrobacias Pasar por el túnel En si pues era imposible Porque no eran manejables Totalmente Uno pensaría Que es todo el juego Que está tan atrasado Pero los juegos En ese tiempo Eran bastante buenos Así que pues Si funciona bastante bien El control Lo que fallaba Era el anterior Y bueno Ya queda en ustedes La decisión Si se quieren arriesgar Al comprar Una consola Por partes Y correr con suerte O correr con la mala suerte De que no funcione O de que tengan Que comprar Cosas aparte Cosas que ni siquiera Tendrían que comprar Al comprar una consola Que funcione totalmente Esta fue una inversión De 15 dólares Y esta de 23 Con todo y cartucho No se como lo vean ustedes Dejen su opinión En la caja de comentarios Y si ustedes Han conseguido Una Nintendo 64 Funcional Digan su precio En dólares Para que toda la comunidad Sepa a que precio Los pueden encontrar Aquí en México O en sus países Ya sea Perú Chile Japón Le mando un saludo Al Japan Gemu Que también la armó A un buen precio Entonces díganme A que precios La consiguen En sus países En el caso de México En un buen estado Entre comillas Se podría decir Se consiguen 22 dólares Y armada Por partes En 15 Así que ya Es decisión De ustedes Ver que consola Les conviene armar Si quieres ver Como hago más videos Así Buscar consolas En las chacharas Algunas reparaciones Todo ese tipo De cosas Suscríbete Activa la campanita Sígueme en mis redes sociales Facebook Instagram Te vengo manejando Todo Hasta sígueme En xvideos Por ahí ando Y bueno Sin más que decir Este fue Xpector A.K. El Dios de esta basura Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasco Y misma existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos Y lo llenaron de clavos